6 de la mañana, 12 minutos, que es lo que pasa en la autopista sur, Marco Mosquera. Aníbal, se trata de un accidente en la Autosur con avenida Boyacá en el que se ha visto involucrado una motocicleta, también se habla de un camión y un bus, y aquí tenemos imágenes de lo que sucede a esta hora por este importante corredor vial que conecta a ese municipio de Soacha con Bogotá. Miren ustedes la imagen a esta hora de la mañana y vámonos de inmediato a ver lo que sucede a través de la plataforma Waze. Los usuarios que están en medio de ese trancón, esto es en el carril sentido oriente occidente, que nos están reportando la movilidad a esta hora de la mañana. Aquí lo tenemos ya en la plataforma Waze, miren ustedes la imagen, ya la vamos a mostrar en segundo. Les voy contando por ahora que nos reportan que es una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora y son estos los kilómetros afectados por este accidente que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad ya está siendo atendido por ambulancias del distrito y por unidades de movilidad que se han desplazado hasta este punto. Recordemos Autopista Sur con habilidad Boyacá. Lo que están recomendando los conductores que están en este momento en medio del trancón y también la Secretaría de Movilidad es buscar rutas alternas mientras que el accidente, los restos de este siniestro son recogidos digamos por las autoridades mientras se atiende este accidente en la Autopista Sur. Y más adelante tendremos más información de cómo avanza la movilidad por ese importante corredor vial. Hablemos de otro suceso que ocurrió en la mañana del día de hoy en las vías de Cundinamarca, en el sector conocido como el Alto de Canecas, en Chinauta. Se trata de un incendio vehicular que obligó al cierre preventivo del túnel Sumapaz. Esto ha informado la concesión vial Vía 40 Express a través de Twitter. Este es el cierre inicialmente de la calzada Girardot-Bogotá en el sector del Alto de Canecas por atención del incendio. Debido a esta emergencia y como se los decía de forma preventiva se cerró el túnel Sumapaz. Veamos otro tuit que habla de una actualización de lo que sucede luego de la tensión de los bomberos de Fusakasugá y también de la policía. Y es que se habilitó un paso a un carril en el sector Alto de Canecas, allí mismo en este sector de Chinauta, en el carril Girardot-Bogotá. Y se da apertura del túnel luego de controlar y atender el incendio que se presentó en la zona. Más adelante tendremos la ampliación de esta información. Por ahora hay muchas más noticias en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.